Un minuto, 16.998 ¡Buen trabajo, hermano! ¡Eres listo! ¡Oh, Dios mío! Hay que intentarlo, hay que intentarlo ¡Suelta frenos, Miguel! Vale, nada, coche a meta y ya está P4 Bueno Evidentemente, a ver, es un buen resultado Soy el coche 6 Acabar P4 es un buen resultado, pero no es el resultado que esperaba yo aquí ¡Oh! ¡Que es bandera blanca! ¡No! 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 ¡Oh, eso es un mid-bomb! ¡Es tal vez un mid-bomb! ¡Maybe! ¡Yes! ¡No! ¡Fuck you! ¡Dominique! ¡What the fuck! ¡Still there! ¡Clear! ¡Last side! ¡Clear, clear, clear! ¡Good job! ¡What the fuck! ¡One minute, 14.7, 2, 5! ¡Oh, shit! ¡Oh, man! ¡Taking base! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! No! Wow, 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 matey, matey Congratulations, Randy Get our way back around the pit road again Spoiler in like night I'm just going in like night Oh Hello, these two in the back It's going to be crazy Maybe On your right It's good on your right It's good on your left Oh Simon, go to my stream Ok Ignacio Let's get this right Green, green, green Oh my goodness Fucking hell Why, why, why Why You're on your left, clear Let's go right You're on your left, you're on your left, clear on your left Cool Yeah That'd be fun Oh, there he goes Ok, apparently he's taking the jump See you, Smitty Wee Oh my god Oh 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 Twenty minutes remaining, you've got twenty minutes left Alright, alright What the... What the... Oh Oh Oh, death Oh, death Death Let us go wrong Oh Did I... Did I... Did I not expect anything else? Junge Junge Du bist überundet Du bist überundet Leck mich doch am Arsch, Alter Unfassbar, Alter Unfassbar, Alter Unfassbar We're in aquí va la gente, bueno, bueno, bueno esta la gente loquísima pero se ha muerto toda la parrilla aunque sigan señor el Kuey ad No No ¡No! 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 ¡You've been waiting for him! ¡Fucking idiot! ¡You've been waiting for him! ¡Lesmo 2! ¡Lesmo 1! ¡The second she came! ¡And now you're going to send me to me! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? 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 Creo que deberíamos estar detrás de las 14. Estás detrás de las 12. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde vas, Sergio? ¿Dónde vas? No me joda, tío. ¿Qué? ¡Oh, Juan Carlos! ¡Oh, Juan Carlos! ¡Oh, Juan Carlos! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Oh, Juan Carlos! ¡Oh, Juan Carlos! ¡Oh, Juan Carlos! ¡Ah, Ferre, Motorrad! ¡Es lo explosivamente! ¿Es un carro? ¿Es un auto? ¡Easy! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ohhhh! ¡Clip! que dice oh boy oh there's a wreck that is a huge death and another one has happened no really really the yellow flag is out line up single file pit road is closed right now pass about eight I don't even know I don't see anything I don't see anything I don't see anything all cause caution check it out oh god oh boy here we go there's a wreck there he goes beat that team yep oh my god there's already a few out of the way out of the way so pace car is now there's a wreck look at the front vorne vorne klebestau klebestau los gehts die armeisen fahren los die hälfte des fels ist oben auf dem Schotter go wow 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.